No sabría en este momento, es que no sé realmente cómo va, pero por lo que se ve deberían asumirlo harto, tocar harto el tema, como está la juventud hoy en día. Muy bien, porque es algo que todas las personas necesitamos saber, además que hay mucho embarazo adolescente y la mayoría de las personas son como muy católicas y que no creen en eso, que está bien, pero yo considero que está bien, en especial para los adolescentes que están en una época donde como ya andan revolucionarios y como que no saben lo que tienen que hacer con su vida, entonces está bien. Es súper bueno, aunque yo pienso que ya no hay niños inocentes en ese sentido, porque se ve en la televisión y los colegios de por sí que siempre lo están reforzando, si lo hacen, no es que en los colegios no estén pasando esa batería. ¿Usted lo considera algo positivo? Positivo, muy bueno. Yo creo que sería una buena idea, ya que últimamente los jóvenes están un poco más sexualizados que antes, si bien yo creo que no hay nada malo dentro de ello, yo creo que sí es bueno que se informen, que tengan las herramientas necesarias para poder prevenir enfermedades, prevenir los embarazos adolescentes, yo creo que dentro de la normalidad ya tenemos que esperarnos eso, entonces me pareciera una buena idea. ¡Gracias!